En 2050, algún menor de 80 años va a morir de cáncer. Lo predicen científicos de la University College de Londres. La muerte de niños y adultos en edad de trabajar debido al cáncer será historia en unas décadas, afirma el profesor David Taylor. En los últimos 20 años, las muertes por cáncer, es verdad que han caído un 20%, y en el caso de las de cáncer de pecho han caído incluso un 40%, a pesar de que ahora se registran más casos debido a la mayor longevidad. Voy a saludar el CNN en Washington, la amiga del Dr. Elmer Huerta, expresidente de la Sociedad Americana de Cáncer y colaborador de CNN. Dr. Huerta, gracias por estar con nosotros. Encantado, Camilo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Oye, ¿qué cree usted de este pronóstico tan alentador? ¿Hay que fijarse de eso? Me parece que sí puede hacer que sea posible esto, y vamos a aclarar porque en el detalle es donde está el demonio, Camilo. Venga, venga. Mira, dice, nadie va a morir de cáncer menos de 80 años. ¿Qué significa esto? Que con los adelantos que vamos a tener en los próximos años, adelantos en prevención, adelantos en detección precoz, adelantos en prevención de repente con medicamentos, pues el cáncer que le dé a una persona joven se va a convertir en una enfermedad crónica, Camilo, que pueda durar año tras año tras año, y que ya algunas personas que van a morir después de los 80 años, ya digamos por alguna complicación. Pero yo creo que sí va a ser posible convertir, y ya se está convirtiendo al cáncer, en una enfermedad crónica que no mate a la gente en su edad productiva. Bueno, la enfermedad, doctor, en términos genéricos, es clasista. La intelectual, la gran pensadora americana estadounidense, Susan Sontag, decía eso siempre, que la enfermedad es clasista. Yo no creo que en el 2050 desaparezca la pobreza. La gente que vive en la India, que vive en Nepal, que vive en Guatemala, ¿va a formar parte de ese pronóstico? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Mira, Camilo, excelente pregunta. ¿Por qué? Porque tengo aquí el documento original que publicó el doctor David, y está referido todo a Inglaterra. Ah. En Inglaterra, y probablemente en el primer mundo esto sea posible, pero tú has dado en el clavo. Yo creo que es muy importante que reflexionemos qué puede pasar con los demás países del mundo. Por ejemplo, en nuestra América Latina, y esto es muy triste, Camilo, en este momento, el 85% al 90% de cánceres prevenibles, como de la mama y del cuello del útero, se encuentran tarde. De tal modo que yo creo que esto va a ser para el primer mundo. Lamentablemente vamos a tener que trabajar mucho para que esto se extienda al resto del mundo. Bueno, en todo caso, doctor, signifiquemos las cosas buenas de la vida, porque Brasil ha hecho cosas maravillosas en el combate con el SIDA, con el SIDA. Y lo ha hecho, y lo ha hecho despecho de los ricos, despecho de los poderosos. Vamos a hablar de otra cosa, doctor, que mucha gente no va a decir, yo no sé si se acuerda. Un colega suyo, el profesor Jack Kuzik, del Instituto Wilson de Medicina Preventiva, recomienda que los mayores de 50 años empiecen a tomar, empecemos a tomar una aspirina cada día para prevenir el cáncer y los infartos. ¿Cree usted que debemos tomar una aspirina cada día? Pues no, mira, esto está muy bien ya estudiado. Existe aquí en los Estados Unidos lo que se llama el Grupo de Trabajo de Medicina Preventiva, que es un panel de expertos, que ellos son los que determinan, digamos, las acciones de medicina preventiva en este país. Y he revisado el día de hoy la disposición que tienen con respecto al uso de la aspirina. Número uno, la aspirina no está recomendada para la prevención del cáncer en Estados Unidos. Número dos, tampoco está recomendada para la prevención del primer infarto, pero sí, Camilo, del segundo infarto. Es decir, una persona que ha hecho un infarto, cuando salga del hospital debe tomar su aspirina diaria. De tal modo que esto está muy bien estudiado y no coincido con que todo el mundo debería tomar una aspirina porque puede provocar hasta en el 10% de las personas sangrados muy intensos y eso puede ser muy malo, Camilo. Cuando yo le va a ser el primero, que le voy a llamar, le voy a pedir que la dosis que debo tomar. Bueno, esto ha sido un placer, ¿eh? Cuídense, feliz fin de semana. De igual modo para ti y para todos los televidentes. Chao.